Café Los Cuarteles a fin de aprovechar la calidad de taza y el perfil extraordinario que tiene y aporta el café Tarrasú como una zona de caficultura, de exportación a nivel nacional y con un perfil exquisito para el consumidor. Nosotros como emprendimiento principalmente lo que hemos hecho es ver del problema una oportunidad y llegarle al cliente directamente y aprovechar las necesidades del consumidor principalmente. En este momento todos, en la mayoría, están haciendo teletrabajo, entonces esa ha sido una de nuestras ventajas, llegarle al cliente directamente a su hogar donde realmente la ideología se ha ido cambiando por parte de nosotros como emprendedores, también como parte del consumidor, de motivar o incentivar el consumo local principalmente. La principal lección que hemos aprendido durante estos años de trabajo ha sido persistir, insistir y jamás desistir. Trabajar con humildad, con honestidad y llegar al cliente de la manera más accesible, siendo razonables con la realidad de cada quien. También principalmente dar la milla extra y ver de ese problema una oportunidad como bien ya lo mencioné, ya que son, en este momento son tiempos de dificultad y lo que tenemos que hacer es perseverantes, ser consistentes y principalmente amar lo que estamos haciendo, no hacerlo por un trabajo o hacerlo por subsistencia, sino amar lo que estamos haciendo y realizarlo con pasión. Nosotros como emprendimiento hemos tratado de buscar apoyo, tanto gubernamental como privado, que nos ha permitido formar alianzas para el desarrollo, para poder lograr muchos objetivos que tenemos planteados, aunque muchas veces queremos hacer todo, tenemos que ser conscientes de que muchas veces no tenemos la capacidad para cumplir con todas las labores requeridas. También rescatar que en estos momentos tenemos que brindarle al cliente la experiencia, no solo que compre un producto por comprarlo, sino que experiencia hay detrás de comprar ese producto, en este caso de café, que experiencia le puede brindar, compartir una taza de café con su familia y demás. Y también con respecto a lo que estaba mencionando mi compañero, rescatar la importancia del tema ambiental en estos momentos, ya que es un verdadero reto para los emprendedores y para las empresas en general, donde tenemos que valorizar principalmente los residuos del proceso productivo, llámese café, llámese cualquier otra labor, tenemos que empezar a valorizar eso y darle un verdadero sentido al trabajo.